¡Ahhh! Es que era más impactada de la viva ¡Ahhh! ¡Y un papá! Espérense, ¿no tendrás? Viene una moneda escondida aquí, en medio de una buña ¡Ese sí puede! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! 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 Hay otra técnica ¡Viene, mira! ¡Va al frente! ¡Levanta esta pierna! ¡Y hacia acá! ¡Chau, Lupita! ¡Ahhh! ¡Firma el territo con las dos manos! ¡Sopla aquí en mi mano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y la última que viene aquí es las dos oletas! ¡Ahhh! ¡Un aplauso fuerte para la B! ¡Gracias!